Aja Si 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 Esta hecho con un remoto Si Y este con una pila de celular? Si Buenisima Con una pila de celular para acá Si Si Cada palanca Es un motor Las guardas construimos nosotros Por computadoras las imprimimos de chamon así o nitrito Y después le abrimos los huecos para colocar los componentes Estos motores a diferencia de los que vas a ver acá Son servomotores que giran 360 gradas Los de allá solo 90 Gracias Y este Este es un robot lagarto A con tu remoto Cuidate